Estoy ocupando un cargo en una coyuntura de un año y medio en función de que de alguna manera la profesora Ana Bogliotti que venía desempeñándose como secretaria académica y ya estaba jubilada, bueno, necesitaba tomar un respiro entonces bueno, el rector me convocó para ocupar la secretaría lo que hemos coincidido con el rector es de darle continuidad a los proyectos que están vigentes y que están en marcha la profesora Bogliotti va a continuar con nosotros apoyándonos en el seguimiento de estos proyectos que son proyectos importantes como el de innovación curricular, potencial de graduación, proyecto PELPA bueno, hay una serie de proyectos nuevos indudablemente que es muy reciente mi designación así que tengo que tener una reunión todavía con el rector para delinear algunas otras acciones que podemos llevar adelante en el poco tiempo que queda de mi mandato Y hablando de uno de los proyectos fundamentales que lleva a cabo esta secretaría, como es el ingreso universitario ya se está pensando en el 2022, cómo va a ser la modalidad hoy también se estuvo discutiendo esta situación en el ámbito del Consejo Superior Sí, sí, que hicimos ya desde hace 15 días que hemos tenido la primera reunión con el Consejo Académico que asesora la secretaría estamos pensando movernos rápidamente para tener toda la información y todas las normativas que necesitemos pronto para poder dar toda la información con tiempo a los estudiantes que van a ingresar a la universidad hoy puntualmente lo que le hemos pedido a los consejeros al Consejo Superior es dar continuidad a una normativa que se aprobó el año pasado que es una normativa de un ingreso excepcional que está pensado para que podamos elegir entre la presencialidad total en un sistema mixto o la virtualidad en el Consejo Académico hemos definido para el próximo año realizar el ingreso bajo la modalidad mixta pensando que muchos estudiantes lejos de la ciudad de Río Cuarto tienen que venir, instalarse, alquilar entonces bueno, creemos que es posible por toda la experiencia y el camino recorrido hacer un ingreso mixto también necesitamos tener presencialidad porque hoy tenemos la posibilidad de tener presencialidad entonces precisamente por eso estamos pidiendo la continuidad de esta normativa que nos permite el año que viene hacer este tipo de ingresos y por otro lado, bueno estamos trabajando sobre el futuro o el calendario académico 2022 y bueno, con otras cuestiones como todo lo que tiene que ver con la difusión de las carreras ya tenemos tres espacios para ir a difundir nuestra carrera desde el área de comunicación académica estamos ya confirmados la Bulalle, Benado Tuarto y la Pampa bueno, y otra de las cuestiones que queremos ver es que si desde la universidad se pueden llegar a autorizar el ingreso de delegaciones de estudiantes para hacer talleres internos eso todavía está por verse Sink Abre De Initio Abre 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 B